Jaila, ¿qué distingue a este programa SueneGren? Oh, este programa SueneGren yo creo que es más bien como una conversación en la sala de tu casa. Yo siempre tengo invitados de lujo en este maravilloso espacio que me regala la EGren para yo poder locutar este programa desde las 1 y 30 hasta las 3 de la tarde, todos los sábados. Y bueno, soy muy feliz de formar parte de este colectivo y ya te digo. El artista que siempre traigo, la mayoría son mis amigos. Y nos conectamos en una frecuencia y en una conversación que parece que estamos o en la sala de su casa o en la sala de la mía. Lo único que falta es el café, pero todo fluye maravillosamente bien y de verdad que estoy feliz. El hecho de ser loudora y de estar frente a los micrófonos, ¿cuán desafiante ha sido para usted? Uf, bueno, yo estoy recordando mi infancia, porque en mi natal Amancio Rodríguez, cuando era una adolescente, mi secundaria quedaba frente con frente a la emisora de radio, Radio Maboas. Y siempre, en las mañanas, tempranito, a las 7, hasta las 7 y 30, que empezaba el matutino, teníamos un programa infantil de radio que hacíamos todos los días, los días en tres semanas. Y bueno, ahora estoy recordando todos esos años de estar en la radio haciendo programas. Y bueno, para mí es una satisfacción muy grande. A veces siento un poco de temor porque a veces yo no estudié periodismo, no soy locutora, soy una humildemente cantante y una apasionada de la música y de todo este movimiento radial que se atreve a estar delante de un micrófono. A veces se me va una que otra palabrita, pero no fea, sino que a veces son palabras que no se dicen en la radio, pero bueno, se perdona porque yo no soy una neófita en esto, pero tampoco soy una gran profesional. Lo hago con el corazón, simplemente lo hago con muchísimo amor y con muchísimo respeto a todos los profesionales y periodistas de la radio cubana. Bueno, muchísimas gracias a usted.